En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Sábado 14 de diciembre del 2019. Tenemos el día de el águila cristal, laca men, el quín o día número 155 en la secuencia de 260 días o quines de el solquín. El águila men, glifo maya número 15. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El águila es la visión. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Si estás pasando alguna situación densa, caótica, cambia tu perspectiva. A menudo nos enfocamos 80% del tiempo enfocados en el problema y 20% en la solución. Cuando invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. El águila es la compasión, el águila es el arquetipo del servicio. Un buen día para brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio y ayudamos, cada acto se vuelve un acto de sanación. Aspectado en sombra, nos puede costar decir no cuando lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. El no poder decir no cuando así lo sentimos. Ser asertivo sí es sí, no es no. Es simple, pero nos puede costar. Aspectado en sombra, podemos hacer nuestra visión muy angosta. Se nos nubla la visión. Nos perdemos en el maya, en esta ilusión del ser. Tonal número 12. Es el tonal laca. Numerología maya, las dos barras y los dos puntos. Cristal. Es la vibración de la cooperación. Es la vibración de cristalizar. Estamos cristalizando una nueva tierra cuando nos unimos en armonía. Cuando nos sincronizamos. Nos han condicionado a competir. Todo es competencia. Cuando cooperamos en armonía, cada acto se vuelve un acto de sanación. Todos nos beneficiamos un buen día para cooperar en armonía. Si en tu trabajo trabajas con más personas, procurar cooperar. Nos guía la mano, maní, clifo maya número 7. La mano, maní, nos invita a sanar heridas del pasado especialmente. Son las herramientas espirituales. La mano sana el cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo espiritual. Especialmente en este cierre de año gregoriano. Salen muchas emociones. Cuando entendemos que todo lo que hemos vivido tenía que ser así y que nos ha ayudado, comienza la sanación. La sanación, las herramientas espirituales que se nos brindan. Hay mucha información en internet de valor. Hay de todo tipo. Toma la información que te resuene. Es una herramienta. El aliado es la semilla, can. Y el aliado es tomar esos riesgos. Porque la mayoría nos cuesta tomar riesgos. No rompemos las cáscaras semilla. La mayoría de las personas nos gusta la seguridad. Estar buscando la seguridad constante. Mantenernos en una zona de confort, de comodidad. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Y la crisis nos hace crecer. Especialmente con el poder oculto del enlazador de mundos, Simi. El glifo maya número 6. Es el poder de la muerte. Es el desapego. Es el soltar. Y el poder de soltar. El desapego no es poseer nada. Es que nada nos posea. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada te puede brindar esa paz, esa felicidad que no has logrado en ti mismo. Y la mayoría de las relaciones son apegos. Si no nos desapegamos, podemos transitar alguna crisis. La crisis nos hace crecer. Y si no crecemos, la crisis crece, desafortunadamente. Sin crisis no hay entendimiento. Hay un perrito ahí como muy activo. Y bueno, el desafío, el reto es la serpiente chichán. El glifo maya número 5. Y se relaciona con la fuerza vital y el cuerpo físico. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla. Especialmente en estas celebridades. Uno tendemos a abusar con la comida, con diferentes cosas. Y bueno, prestar atención realmente nos habla. Y es el templo del alma, cuidarlo. Y bueno, continuando en la trecena. Ya casi finalizamos la trecena de la semilla. Y la semilla nos invita a estos 13 días a romper esas cáscaras, a florecer, a iniciar la semilla de alguna intención, de algún proyecto, de algo que tengamos en mente. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Buscamos la seguridad constante. Así nos han condicionado a buscar la seguridad. Y la raíz de toda inseguridad yace en esa adicción, a buscar la seguridad. Esa protección, sembrar conciencia. Si te interesa mejorar tu vida, te interesa conocerte más, conocer la tendencia en tu dualidad, tus dones, tus desafíos, tus retos. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia, mejora tu vida. Archivo PDF, más de 70 páginas, información valiosísima, años de investigación, literalmente. Una videolectura, compartiendo información de manera simple, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida, que mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de la gente prefiere regalos, regalarse en estas celebridades, cosas que ni te van a ayudar y luego ni les va a gustar. ¿Qué mejor que obsequiar algo que te va a ayudar en tu camino? Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita, Pakal, ven. Despedirte. Gratitud infinita, los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino, en la queja. Hay un junacú. Ven acá, Maya. Eva, Maya. Ven acá. Retuncita. Emma, home. Tranquilla. V V V V V V CC por Antarctica Films Argentina